Abre María, digo que voy a llorar las penas Dígale, dígale usted Y no olvide aquel encanto de sinina Che, 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 che Vamos a pelear a todo el mundo aquí Che Era una tarde de verano, anochecía en la ciudad Entre flamenco, el vino tinto y una canción de serrat Y me hechizo aquella mirada, llena de alma y picardía La alegría de su cuerpo despertaba un huracán Como una flecha aquí en mi pecho, que lo ha grabado su misterio Algo oscuro de sus besos encendió la tentación Dime, quitará dónde fuiste, quedé perdido en este sueño Hasta el día en que te encuentro y me irresisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré ¿Cómo olvidar? Tus ojos verdes esmeralda Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad ¿Cómo olvidar? Aquel encanto de sirena Que ahora corre por mis venas Y me puede envenenar ¿Cómo olvidar? Como una flecha aquí en mi pecho, quedó grabado su misterio Algo oscuro de sus besos encendió la tentación Dime, gitana, dónde fuiste, quedé perdido en este sueño Hasta el día en que te encuentro y me irresisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré ¿Cómo olvidar? Ahí está, ahí está Ahora destrozala Ahora destrozala ¡Todo! Ey, dime cómo olvidar la que ya no es desde verano Que el vino tinto como el que no embajamos Tus ojos verdes esmeralda que mataron Tiene esa caleta solena donde me abandonaron ¡Chem, chem! Te olvidé aquel encanto de sirena Que se me metió en la vela y el día me envenena ¡Chem! Puede que eso me falta en pena No te olvidas, morena ¡Chem, chem, chem! Como arrancarme de los labios Todos esos besos de amor Esa mirada triste que fugó mi corazón Como olvidarte Si te quita, no estoy perdiendo la razón Como olvidarte Hoy, papi, papi, mira que te quiero porque tú me haces feliz Mira, mira, mira como suena, suena, suena mi corazoncito Como olvidarte Pero mira como mueve tu cadera, como tú bailas, que la estoy muriendo Como olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!